La libertad del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, pasa por decir salvajadas en tribunas institucionales y que sus compañeros de gobierno lo jalen. Hizo ejercicio de esa libertad ya hace meses, buscando pobres que no veía por el suelo de la sala de prensa del Gobierno de Madrid. Y lo hizo también esta semana, diciendo a las familias de los mayores muertos por omisión forzosa de atención médica, diciéndoles el tiempo que tienen que tener de duelo. La libertad en Madrid, el lema de campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso que apoyó a una mayoría aplastante de ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad, ¿es verdad? Esa libertad es esa. Que un vicepresidente pueda decir lo que le dé la gana, aunque atente contra la ética más elemental que se debe exigir a un cargo público, sin que se le imponga una petición de disculpas como mínimo y una dimisión que parece acorde y proporcional a sus declaraciones indecentes. Después del apoyo de sus compañeros de Ejecutivo, Osorio se habrá ido a tomar unas cañas en total libertad de conciencia, digo yo, porque no ha mostrado ni la más mínima empatía por las familias de los mayores muertos durante la pandemia de COVID. La Comunidad de Madrid fue la única con un protocolo de triaje que incluía la prohibición explícita de derivar a los pacientes de las residencias de mayores a hospitales, dejándolos morir además en la oscuridad del muro de silencio que se declaró en torno a su situación. Todo ella para desesperación y trauma de sus familiares. No se me ocurre de verdad una crueldad más precisa. Pedir una investigación para saber qué ocurrió en las residencias y tratar al menos de reconfortar algo a las familias y que esa tragedia no se vuelva a repetir, es electoralismo, nos dice Osorio. En cambio, lo que hacen ellos es tratar de tapar esas muertes barra homicidios imprudentes en las residencias desde el mismo momento en que se estaban produciendo hasta hoy parece ser una estrategia blanca y pura que no tiene nada que ver con la pretensión de que no se enteren de esta corrupción moral los votantes de Ayuso. Aunque bueno, a lo mejor a esos votantes no les importa. La Fiscalía ya ha pedido que se hable con víctimas y familias de víctimas para las investigaciones en curso sobre la pandemia en las residencias. Lo ha pedido esta semana y llega tarde, llega tardísimo. Parece que las instituciones han pretendido dejar arrinconados en un agujero de la historia a miles de muertos en residencias, a nuestros muertos y muertas. Y encima tienen la desfachaté de pretender que no pidamos verdad y justicia porque dicen que es electoralista y partidista. Miren, hay algo peor a que un político te tome por imbécil y es que te tome por una indecente sin escrúpulos, incluso con tu familia. Que Enrique Osorio crea que todas somos de su condición, de hecho, solo añade impotencia a la impotencia y rabia al dolor. Deshumanizar a las víctimas y a sus familias, asimilándolas a partidos políticos o planes electorales, es una estrategia muy vieja y viene de las peores épocas de la historia. Y ya no cuela.